El ciclista colombiano Egan Bernal se coronó campeón de la ruta de Occitania, su primera competencia luego de regresar a Europa. Luego de ganar la etapa reina este lunes, Bernal cruzó cuarto la línea de meta en la etapa final y logró consagrarse como ganador de la misma. En esta etapa, el equipo Ineos, liderado por el colombiano, le entregó una camiseta conmemorativa a la viuda de Nicolás Portal, director técnico del equipo, quien falleció en marzo pasado. Egan Bernal disputará desde este mismo viernes el Tour de Lain y luego, el 12 de agosto, correrá el Criterium Dauphiné, pues se prepara para defender la corona del Tour de Francia. Felicitaciones a Egan Bernal, campeón de la ruta de Occitania. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.